Hola amigos, mi nombre es Eric Nahar y bienvenidos a mi nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar cómo dibujar a Scooby-Doo. Para iniciar vamos a hacer una serie de círculos, uno dentro de otro, para hacer lo que sería el iris y la pupila y así hacemos sus ojos. Seguido a esto, haremos un óvalo para hacer lo que sería la nariz y haremos los detalles que van dentro de ella. Para las cejas utilizaremos líneas curvas. Uniremos sus ojos y sacaremos dos medios círculos para hacer los cachetes. Haremos el contorno alrededor de los ojos y las cejas para hacer lo que sería la cabeza. Para terminar de hacer su cara uniremos dos líneas curvas y debajo de éstas haremos la lengua. Ahora haremos sus orejas con una serie de líneas curvas. Podríamos ir arreglando a medida que vamos dibujando. Arreglamos detalles. Ahora, partiendo de su cuello, haremos dos líneas curvas para hacer el collar. En medio de estas, haremos un rectángulo, uno dentro de otro y un rombo para hacer lo que sería el tije del collar, una S y una D. Hacemos los detalles del collar. Ahora vamos a hacer sus patas. Partimos con una línea recta y dividimos un óvalo en tres partes para hacer sus dedos. Le añadiremos un cuarto dedo haciendo una línea curva. Hacemos dos medios óvalos para hacer la pierna trasera. Del mismo modo, vamos a hacer en el otro lado de las piernas. Dividimos los círculos en tres partes y ya está. Terminaremos haciendo la cola. Ahora vamos a colorearlo. Tomaremos un color naranja para hacer el iris y con el negro haremos la pupila. Con el mismo color negro, vamos a colorear la nariz. Retañeremos un poco más fuerte en los dos medios círculos que están en la parte baja de la nariz. Nos ayudaremos con un color blanco para hacer iluminación y con un color azul para reforzar lo que serían las sombras. Lo iremos haciendo poco a poco para lograr un mejor efecto. Aplicaremos inicialmente una base de color amarillo. Tomaremos el color naranja para iniciar a dar profundidad. Y con el color café y el negro, haremos las zonas que serían más oscuras. Poco a poco con el color café, iremos mejorando los detalles. Aplicamos nuevamente los tres colores y con un color negro haremos lo que serían las cejas y contornearemos alrededor de los ojos. Con el naranja haremos la otra oreja, aplicamos café y así vamos resaltando poco a poco con los mismos colores. Con el color blanco uniremos todos los colores. Hacemos con el negro las zonas más oscuras. Y con el café le damos profundidad. Aplicamos el naranja. Reforzamos con amarillo. Y profundizamos con café. Poco a poco hasta darle el efecto deseado. Unimos con el color blanco todos los colores. Para hacer su lengua, utilizaremos un color rojo, uno rosado y el color blanco. Utilizaremos el negro para darle profundidad con ayuda de un poco de rojo. Utilizamos el amarillo inicialmente, naranja, profundidad con café, que no se te olvide. Y por último el negro. Para su collar utilizaremos un color azul cielo. Un azul oscuro para hacer unas líneas pequeñas dentro del collar. Y con el color negro retiñiremos. Utilizaremos un color amarillo para hacer la correa y el dije. Rodearemos las palabras S y la D con un color rojo. Y con el color azul pintaremos el fondo. Con un color café retiñiremos todo el entorno del rojo. Poco a poco repitiendo los colores hasta lograr el efecto que queremos. Al igual, haremos sus patas utilizando el mismo método, iniciando con amarillo y reforzando las sombras con café. Con el negro mejoraremos la profundidad y reteñiremos cada uno de sus dedos. Utilizamos el café para hacer la cola, el naranja. Dejando un pequeño brillo en la punta de la cola. Al igual, dejamos el mismo brillo en la punta de los dedos. Unimos los colores con el color blanco. Y repetimos el mismo proceso en sus otras dos patas. Hacemos sombras con café. Unimos los colores con blanco. Utilizamos el color negro para hacer pequeños triangulitos para hacer lo que serían las uñas. Reteñimos con el color negro el contorno de los dedos. Y reforzamos lo que serían todas las sombras. Arreglamos detalles. Y este sería el resultado. Y este sería el resultado. Si te gustaría seguir viendo este tipo de contenido, dale like y suscríbete. Por último, con un color negro, haremos la sombra para darle un poco más de realismo a nuestro dibujo. Espero que te haya gustado mucho este video. Hasta una próxima ocasión. Chao.